Salgo a Cicala, le pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa, porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete Piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jibeta, que la tengo por la tía contra mi shorty Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola baby, quiere un party, un comentari Fuera del lugar y, y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a Cicala, le pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me ropa, porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum No, no puede con mi pum 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 pum